A la T y el templa, a la T y el templa, a la T y el templa A la T y el templa Enfóquese en la T y el templa, déjame marcártelo a templa, le puse un 2 al templa A que yo creo que tú me grabes Venga, venga, vamos a salir para que ellos salgan, salgan, venga, salgan, salgan Vamos a reportarlo, salgan, 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 venga para acá Todo el mundo viene para... Venga, 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 venga Venga, salgan, para que ellos vayan, se confíen aquí El A T y el templa, el marcado es el 1 y el 3 El marcado es el 3 El marcado es el 3 Los tanques, los tanques, los tanques Los tanques, los tanques, los tanques Si, si Nos bombearon Uy, loco Nos bombearon Misto, coge el tanque, Misto Pues me nos bombearon como que... La pregunta es, ¿por qué tú no estás montado en el tanque? Es mi única pregunta Es... es PUD, no es PRIMEI No hay que preocuparte por... No importa que sea PUD ni PRIMEI, loco Oye, hay que jugar de una manera Mátalo, oye, ni el tanque a modian que está ahí El otro tanque no, el otro tanque se monta... No lo van a coger Mata el tanque a modian Lo que tiene es video Agarraban el tanque a modian, boludo Agarraban el tanque a modian, eso No, mierda, loco Ahí está allí Quiero tirar el tanque Ahí está allí Vayan, Nico Nico, Nico No, no, boludo, ¿cómo van a dejar eso, boludo? Lo puse ese... Se está encargando un grupo de eso Si Va, vamo, vamo Vino Rampa, vamo, vamo, vamo Mierda, me van a matar Igual no creo que tengan muchas balas, boludo Ya se la acabaron Se la acabaron Se la acabaron Mátenlo, mátenlo, mátenlo No, no, tira un tiro ahí Uy, loco, loco Me quema, me quema, me quema Ahí está, te quemó Está bueno que te quemen Está bien quemado Está bien quemado eso Está bien quemado eso Está bien quemado eso, mixto Bien quemado Guay que está bien quemado Claro que sí Loco, no te confuyes de nadie, loco Ellos son 12 Nosotros somos 12 Y ya están hackeando, ¿entiendes? De ese grupo Hay dos hackees de huevos Y mira como Pero rápido No, ustedes no vieron el templo Te lo están grabando el templo No, no haces el AT No haces el AT No haces el AT Ni con Charles Lo pude alcanzar al AT Yo decía Que lo tienen todo El que me quemó fue el AT El que lo quemó fue el AT El que lo quemó fue el AT No, el AT y el templo son Ultra mega hackelos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira No, 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 loco Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Grabalo aquí, grabalo ahí Grabalo ahí Sí Está corriendo, sí o qué? WTF WTF No, yo lo han clic ahí Dirac ¿De qué legión es ese? EBO9 Ok El AT es MAC Y el AT es Y S Ah, ok Hay uno que es AT es MAC Oye, y el AT es EP el 6 está esperando el 6 marico yo no puedo creer como un templar ese templar pega muy rápido parece asesino miralo aquí agrábemelo bien ese templar mira 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 nooo estoy infeliz este chavo es el tiamat es el tiamat mira mira como corre hay que reportarlos rápido mate que esta mierda eh eh atento al tanque si mate no mate ahi vienen un monton de moves uyyy venga venga mate los moves venga 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 si no lo matan uff loco loco no no boli boli no le des cabeza no le des cabeza noo venga venga ayúdeno aqui venga ayúdeno aqui venga 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 ayúdeno ayúdeno déjalo asi déjalo asi boli déjalo asi nooo esperate 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 ese tiene el hp montese en el cañon montese en el cañon montese en el cañon y para el lomo loco loco increíble el otro tanque el otro tanque sale y el otro tanque sale y el otro tanque sale y se me vaya el carajo ustedes pudieron grabar el AT y el tembro mira el tembro aqui ahi viene mira 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 oye incluso cuando esta parado cogiendo con golpe y se le nota lo acelerado ahi ustedes no se fijaron dirac yo le he visto a ese tigre eh jali 2 se pensaba que era la y3 mirate mirate alli eh mixto van a salir los tanques yaki te van a matar yaki no te pegue tanto mirate mirate tiene 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 ok ok oh va vamos a salir el tanque cuidado que salta el tanque como me delete a la tiga no se cobre mito montate en el tanque mito nosotros matamos la moda ahora maten el otro tanque el tanque que ha si lo esta montando se caga de risa parte de vivo que huele viste no me diga que mito esta muerto aqui tiene que llevar con un corazon muerto ahi pero se nota bien que esta chequeado se le ve bien 1900 puntitos mas maten un 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 varga vamos a capitol 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 aqui aqui mismo venga aqui aqui mismo capital venga todito aqui en el medio ven juan mira mira el dos boludo este es un hijo de El 2 y el 1 es cruel de correr bol*** Jajajaja El 0 era hijo de p*** Uy me matas Uy me matas WON? Es cruel de correr bol*** Chau chau Atile A ver Llego no llego, llego Corre corre que no nos quedamos los htas Vente acá bol*** Chilos otro Chilos otro Vengan a Capitor Vengan a Capitor no le den kill Venga matemos estos kills y ya ganamos Vamos a ir para hacer otro HP Oh dejaron que agarran el cañón del medio bol*** Uy acá acá el 2 vino corriendo Cómo apareció el 2 ahí bol*** WTF Audible Y ta Yita Que chistero ese Dirac Experiment Dirac No loco